¿Qué pasa muchachones? ¿Cómo andamos? Tenemos un nuevo video y es que sí Esta vez vamos a hablar sobre el mejor evento de Naruto Online Y es que, bueno Este es el evento por excelencia donde yo subo de poder sin gastar mis cupones Vamos a ello Como les digo muchachones Este es el mejor evento free to play que hay Y por excelencia Es por el cual nosotros podemos subir estadísticas, poder y no gastar cupones Gracias a este evento yo me he mantenido en Mundo Sabio En cualquier otro tipo de evento de ceremonial que todavía me va bien Gracias a este evento Y bueno, también a los otros que le hago focus a ítems de poder o a cosas que necesite Pero por excelencia este es el mejor para subir PA Críticos Bueno, en sí lo que son stats secundarias ¿Vale? Y también principales, ojo También principales, ninjutsu y todo lo demás Por cositas que les voy a mostrar aquí Y el mejor evento de Naruto Online es Festival de compras Si es verdad que es un evento que requiere muchísimo tiempo Muchísimas personas saben cómo se maneja este evento No es algo nuevo, esto ya tiene más de un año y medio, dos años No sé cuánto tiene Ya estoy participando en él como desde hace un año y medio Hace un año Que comenzó la buena rotación de ítems en la tienda Donde te colocaban potis Packs de 100 potis Entonces en ese tiempo eran muy necesarias Te ahorrabas prácticamente 100 potis Creo que son 1000 cupones, ¿no? 100 potis son 1000 cupones O sea, 5 paquetes de potis son 5000 cupones O sea, imagínense todo lo que nos ahorramos de una manera free to play Me ahorraba 5000 cupones Y es que, bueno, comencemos con la temática de este evento Y es que, primero necesitaremos nivel 40 para poder participar Y si un amigo o una cuenta secundaria te quiere pasar fichas que son necesarias para canjearlas en esta tienda Por lo menos deben tener de amistad 3 días para poder pasarse Si está este evento en un día lunes No van a poder participar ni pasarse las fichas suficientes para canjear estas recompensas Estos ítems Y ahora muy bien Gastando 500 cupones en cualquiera de estos ítems O sea, si aquí hay Por ejemplo Este paquete vale 2000 y gastamos 2000 cupones Nos dan 4 fichas, 4 tarjetitas para rasgar y obtener estas fichitas Si gastamos, por ejemplo, un ítem de 180 cupones Obviamente vamos a necesitar más Gastar por lo menos unos 3 ítems Para poder obtener una ficha O si no, gastar 5 o 10 para obtener más fichas Si quieres hacerle focus en este mismo ítem Pero así Vamos a obtener estas tarjetitas Las rasgamos y obtenemos las fichas Y estas fichas nos van a servir para canjear estos ítems Ahora muy bien Esto tiene una estrategia Y es que tú puedes meter las cuentas secundarias que te dé la gana Si quieres tener 150 o 200 cuentas secundarias Y pasártelo a tu cuenta principal Lo puedes hacer Pero obviamente teniendo en cuenta estos requisitos que les he hablado Ok Así que bueno Teniendo todo esto en cuenta No es algo nuevo Es algo que lo hace un jugador de Naruto Online a nivel competitivo Es algo muy necesario Así que tengan eso en cuenta Entonces A la hora de nosotros Ver aquí abajo Que ustedes Podrán ver que tengo muchas fichas Y de paso chicos No he gastado ni siquiera en la mitad De todas las cuentas secundarias que tengo O sea tengo bastantes cuentas secundarias Pero gracias a esto Puedo por lo menos Sacar 5 esencias 5 fragmentos de Ninja Médico Súper importante Las Atlas Saco muchísimas Atlas Aquí por lo menos 60 fragmentos de Atlas 50 fragmentos A veces cuando no me salen tantas Val Tengo 45 fragmentos Pero siempre estoy sacando fragmentos Igual Que fragmentos banderas No necesito nada de banderas Ni siquiera necesito estas fichas de D Pero obviamente las voy a acumular Pero si Algo que Es bueno Es bueno También tengo Para meterme 10 con juritos Con compra También me meto Un poquito más Lo que sería Rollos de corazón O sea todos estos ítems son buenísimos Ok los de Com No son muy buenos También los si te sobra a ti Por una poción Tampoco está muy bueno Si te sobran Fez Tampoco está muy bueno Pero bueno Esto viene de dos No sé por qué Lo he colocado Papá va a ser así Les digo la verdad Las Atlas deberían estar Por lo menos en Fez Pero lo dejo así Ahora Hay un orden de prioridad En las fichas Y es que Unas son más difíciles De encontrar que otras Si se dan cuenta Para La más sencilla Com También De Normal Val Ya comienza lo difícil Encontrando las Val Comienza un poquito Lo más difícil Las T son muy difícil Y las Fez Son casi que totalmente escasas Imagínense He utilizado Por lo menos Para obtener Todo esto full No quería Seguir gastando Porque iba a utilizar Mucho más tiempo Entonces Me iba a hacer más tarde Entonces No sé chicos No sé si llegar hasta aquí O seguir con el evento Y seguir gastando Más cuentas Más cuentas secundarias Que tengo Pero prácticamente Si tú llegas A este punto Puedes canjear Esta recompensa La primera Las esencias avanzadas Y fragmentitos Del Super Ninja Médico Obviamente Si no tienes Tantas cuentas secundarias Para canjear Estos fragmentos No es algo Que sea necesario Si te das cuenta Si quieres poder Más PA O Ese PA Que te da el tesoro O Esos stats Que te da el tesoro Que puede ser Un Bajoshan Con Ninjutsu O puede ser Una cadena de oro Que es la más recomendable Con críticos Y es lo que yo recomiendo Solo procuren Tener 5 FES 5 TI 5 VAL 5 D 5 COM 5 PRA Que esto lo puedes lograr Con unas 10 cuentas Esta primera recompensa Con unas 10 cuentas Se saca Ya tener la segunda recompensa Serían como unas 15 cuentas Si tienes mucha suerte O unas 20 cuentas Eso también depende Del nivel de las cuentas Por ejemplo Una cuenta a nivel 70 Te da 1400 cupones 1440 por allí Una cuenta a nivel 80 Te da 1600 cupones Esta feca un mes Una cuenta Nivel 90 Te da 1800 cupones Que es lo máximo Es lo tope Que puedes obtener Que ya lo vamos a ver acá Y eso lo vas Lo vas a ir gastando Y entonces te va a dar Como por ejemplo 3, 4 fichas Con todo lo que tengas En el correo también Que eso es otra estrategia Que les voy a mostrar Cómo obtener La máxima cantidad De cupones En tu cuenta secundaria No sé si hacérselos En otro video Pero prácticamente es esto Prácticamente es esto Y aquí tengo una cuenta Una cuenta en donde No he gastado Que esta feca Para que vean el mecanismo Luego yo voy a hacer Como un video cortito Para que se enfoquen Y vean Cómo Cómo obtener La máxima cantidad De cupones posibles Sin gastar tiempo O sea De la manera más rápida Y sencilla posible En sus cuentas secundarias Que es lo que yo recomiendo La verdad Ese video Lo voy a hacer Con una cuenta nueva Con una cuenta nivel 40 Y esas cositas Para que vean Como es todo el procedimiento Y bueno Ya comenzamos Lo que sería El evento Si se dan cuenta Todas estas fichas Si es verdad Que me sobran Prá Valti Y Fez Pero Para obtener Todo esto full Por lo menos Para estas dos recompensas Que era Hasta que me saliera 10 Fez Que es lo más difícil Que puedo conseguir Las Fez Y las T Son las más difíciles Cuando ya me salió Ese numerito De De 10 Fe Y 10 Te Yo dije Que ya aquí paro Y es que Gasté Gasté En 20 cuentas 20 cuentas Chicos Puede ser Que en 15 Tengan suerte Un día Pero ten en cuenta Que yo también Tengo cuentas Con nivel 90 Tengo como 10 Con nivel 90 Tengo como 8 Con nivel Nivel 80 Así que varía Así que varía mucho O sea Prácticamente En las cuentas Que tienen nivel 40 50 60 70 No he gastado Todavía Así que En donde le he sacado Más provecho Son en las cuentas Con nivel alto Y utilicé Y utilicé 20 cuentas A lo mejor Si tienen cuentas Nivel bajito Van a necesitar 30 También eso depende De su suerte O a lo mejor Tienen un buen drop Y les sale mucha Fe Muchas Tee Entonces Utilizarían como 10 o 15 Si es para esta Primera recompensa O si es para esta Segunda recompensa A lo mejor Unas 20 Unas 20 Yo les recomiendo Que tengan por lo menos Unas 20 20 sería lo primordial Obviamente Si están comenzando A tener esta iniciativa En este evento A lo mejor Nada más Podrían obtener Nada más Esta recompensa O esta recompensa Unos cuantos fragmentitos Pero a lo mejor No completa Por el nivel bajito Que tienen esas cuentas Ok Así que bueno Comenzamos A canjear Que rico y placente Lo se siente Tener 5 5 esencias avanzadas El valor de una esencia Avanzada Muchachones Son 7500 Cupones 7500 Cupones O sea Que aquí Prácticamente Te estás metiendo Unos 42.500 Cupones Más o menos Creo que son 42.500 Cupones Estas 5 esencias avanzadas O sea Es bastante Y eso lo saco Porque ¿Cómo se llama la ruleta? No me recuerdo Muy bien ¿Cómo se llamaba? En Bazar En Gran Bazar O algo así Creo que se llamaba Venden estas esencias A ese precio Y eso Creo que ya está En descuento O sea Imagínense 7500 Cupones Luego está Este cofre De fragmentos De Super Ninja Medio Que tiene un valor De 499 Cupones Cada una Así que prácticamente Estarías con unos 2446 Cupones Si no me equivoco O sea Esto también Que caro Esto es carísimo Chicos Y que lo pueda sacar De forma Free to play Es increíble Ahora vamos Con estos fragmentitos Vamos a sacar Fragmentitos De estos Y ahora viene Lo bonito Lo bello Y lo hermoso Yo siempre canjeo Aquí Siempre canjeo 10 conjuritos Porque las com Si comienzo A canjear Com Esto no me vale Para nada Los conjuros Purificación Si es verdad Que los rollos De corazón Son buenos Pero para siempre Sale bastante Así que siempre Procuro ir Después Por Los cofres De material De conjuro Luego de ello Que gasten ello Ay que boletilla Tan rara Luego chicos Están las atlas Y están las banderas Que bien les digo Tengo muchísimas Más cuentas En que gastar Y obtengo Por lo menos 60 50 fragmentos Esto Media atlas Entonces esto Esto siempre Cada mes Obtengo muchísimos Fragmentos Bandera También Les voy a mostrar Aquí en mi cuenta Les voy a mostrar Frags De bandera Tengo Dos Para hacer dos banderas Tengo 202 Ahora vamos a ver Bandera 202 202 O sea que tengo Para hacer dos banderas Y tengo todos los asistentes Y de atlas Tengo 190 190 casi Dos atlas O sea tengo para abrir Dos prácticas Y yo no he gastado Ni un solo cupón En fragmentos de atlas U otras cosas así Vale Y quiero que vean Mis atlas Obviamente Tengo como Cuatro o cinco Por ahí No creo Siete Siete con estas dos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tengo cinco Tendría siete Y si es verdad Es que hay más Pero esa poco a poco Free to play La saco O sea que no me tengo Que preocupar Chicos No me tengo que preocupar Por sacar atlas Eso se los aseguro Eso se los aseguro Así que bueno Ahora vamos a canjear Un poquito las atlas Ah pero antes 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 Vamos a gastar Para que vean Como obtengo cupones Y como lo guío Una cuenta rapidito Voy a hacerlo rápido Para que vean Primero Recompensa semanal Esto lo obviamos Agarramos Mil ochocientos cupones Le damos escape Luego agarramos Abrimos correo Extraemos recompensa De ilusión limitada Que serían cuatrocientos cuponcitos más De basto Escape De basto Escape De basto Escape Y aquí me aseguro Seiscientos cupones La vez que me vuelva A relogear Y esto es una cuenta Con nivel noventa y tres Si es verdad Que está elevada Me da mil ochocientos cupones Tengo casi Tres K de cupones Así que Tendría Unas Cinco fichitas Si no me equivoco Gasto rápido Yo no quiero subir Por en estas cuentas Ni nada por el estilo Mis cinco fichitas Me salieron Tres Val Y dos Y dos Muy bueno Y ahora Me paso A mi cuenta principal Me paso las Val Tres Val Y nada más Puedo pasarme Esas tres Por hoy El día de mañana Tengo que volver a loguear Esta cuenta ¿Vale? Así que eso sería todo Chicos Mañana me la vuelvo a conectar Me paso estas dos Val Y ya quedaría Cinco fichitas Ahora muy bien Deslogueo esta cuenta Porque ya no me importa Ya hice todo Y ahora Lo que hago es esto Y veo que se me actualizan Las fichitas Ahora tengo Trece Val Perfecto Bonico y hermoso Ahora si voy a canjear Ya luego que hayas Obtenido todas las fichas De tus cuentas secundarias Comienzas a canjear Lo que serían estas recompensas De De Atlas De banderas Y todo lo más Cuando ya tú veas Que tienes por a canjear Estas dos recompensas Dale de una vez Y te gana la ansiedad ¿Vale? Yo comenzo a A sacar mis Atlas Aquí normalito Para que vean Obviamente voy a obtener Muchísimas más Como ya les dije Tengo más cuentas secundarias En total tengo como Una cincuenta y nueve Si mal no me equivoco Tengo diez inhabilitadas Así que tendría Cuarenta y nueve activas Para poder gastar En este evento Pero ya luego Les voy a hacer un video De cómo obtener La máxima cantidad de cupones Rápido De una manera free Como lo acaban de ver Pero antes deben Hacer algo En sus cuentas secundarias Lo que les voy a mostrar Ok Ahora vamos con las banderas Bastantes banderas Es que ya no me hacen falta Asistentes No me hace falta Ok ya obtenemos todo esto Ahora voy a ahorrar Más comp Para poder sacar Estas Estos cofrecitos Aquí puedo obtener uno Ya lo agarré Estos cofrecitos del conjuro Me gusta siempre sacarlos Porque los conjuros Bueno Son buenos Y Lo que les acabo de explicar Ahorita Con el conjuro De esta purificación Que no sería para nada Así que bueno Así que bueno El ok Y luego ya cuando me quede prácticamente seco De esos ítems Que les recomendé Vamos por purificación Y por corazón Sencillo Facilito Si es verdad Hay que dedicarle mucho tiempo Por ejemplo Yo para conectar 49 cuentas Necesito por lo menos Unas 2 a 3 horas Hay gente que incluso tiene 100 cuentas Yo creo que no salen Hoy O sea literalmente Parecen como de un puto casino chino De estos de videojuegos Donde andan farmeando Y farmeando cosas Que bueno Prácticamente Viven de eso Viven de eso O sea Tenerse en cuenta Es un desastre Y yo como ya logueé 20 Chicos De verdad Ya tengo Muchísimos ítems Saco muchísimas cosas Así que bueno Creo que Tengo que loguear más Pero obviamente Voy a loguear un poquito más Porque si Me interesan esas atlas Me interesan esas atlas Muchísimo La verdad Ahora muy bien chicos Vamos a ver otra vez las atlas Perfecto Ya tengo 2 Vamos a ver las banderas de nuevo Perfecto Casi 2.5 Y ahora Vamos a ver mis stats ¿Por qué? Porque si se recuerdan En el anterior video Yo les mostré Que me faltaban 5 esencias avanzadas Para subir el Redsul A nivel 22 23 23 o 24 No recuerdo Pero bueno Sirio para aumentar Tus estadísticas Este evento Y es en tesoro Vean que tengo Mis 56k de PA pleno Muy buen PA Muy buen PA Y me han dicho Para mi nivel Y para mi poder Muy buen PA Incluso a gente que tiene Incluso a gente que tiene un poquito más poder que yo Yo ando sacando 10k de PA Pero eso también se vea que no están concentrando su poder Y vamos a tener un video acerca de cómo concentrar el poder O sea, de cómo de verdad ser poderosos Ay, ¿en dónde me metí? Ya estoy colapsando ¿Cuánto tiempo tenemos de grabación? Tenemos 19 minutos 19 minutos Bastante tiempo Y eso que no me gusta hacer los videos tan largos para que no se Para que no se fastigue Pero bueno chicos Disculpen si este video se ha vuelto muy extenso En serio, Scorpion Así que, ¿qué iba a hacer? Iba a ir a tesoro Iba a ir a tesoro Ya estoy aquí en tesoro Vamos a darle a montar Y nos vamos a nuestro tesoro con mayor estadística Que tengo 6794 de primer ataque Prácticamente 6.8k Ahora tenemos el Rin Que está a nivel 22 Este no me interesa tanto porque da vida y da PA Pero me interesan subir un poquito más los críticos Aquí tenemos el Retsu Nivel 23 Y el Jin nivel 24 Vamos por ese daño crítico Que es importante subirlo Con estas 8 esencias Estas 8 esencias Y bien 8 esencias No me da para subirlo Pero obviamente si lo pongo 1, 2, 3, 4 Casi sube Creo que con estas 6 sube 24, 76 Creo que ya Perfecto Perfecto chicos No sé cuánto P me subió Vamos a ver ahorita mismo cuánto sube Pero prácticamente es esto Gracias a este evento Yo mantengo El tesoro con un nivel Con un nivel super altísimo Casi 7k de PA Esto es Yo me quito este tesoro Y va algo verga Literalmente les digo chicos O sea este tesoro Es para mi mi vida Casi 7k de PA O sea yo me quito esto Y no No soy nada Literalmente no soy nada Vean esto 56. 56. Bueno .16k de PA 56.16k de PA Insano Insano totalmente Insano ¿Qué más les puedo decir? No les puedo decir más nada chicos Si quieren hacer este evento Tengan en cuenta Todas las consideraciones Que les he venido hablando Y recuerda Si no te crees matar Unas 15 a 10 cuentas Sería lo primordial Las subes a nivel 30 Las de AFK Si es verdad Que vas a necesitar Dos meses Para que sea apta O un mes Para que sea apta Por lo menos Pero eso también Lo voy a dedicar a un video Lo que pasa es que Este tema es muy extenso chicos Y por eso es que Tengo 20 minutos De grabación Bueno 22 minutos Imagínense Pero pues nada Muchachones Espero que les haya gustado el video Yo les mando un gran abrazo Si quieren ver Cuántos fragmentitos Tengo Para esta Tsunade Porque quiero la Tsunade 31 fragmentitos Y en mi cuenta En mi cuenta En mi cuenta Tengo Tengo 15 Tengo 15 O sea que me faltarían Como unas 5 5 Unos 5 festivales más Para poder sacarla Y si La quiero sacar Y todo esto Ha sido Gracias a este evento Free to play Y gracias también Aquella vez que vino En En feria de cohetes Pero yo no quería Gastar en ella En feria de cohetes Pero bueno Si estás comenzando A hacer el nuevo Es posible Obtener A la Tsunade Les voy a dedicar A este video Como que Lo que va a estar Este video largo Pero también voy a hacer Unos videos cortos Sacando fragmentos De este video Para aquellas personas Que no les gusta Verme tanto ¿Vale? Para aquellas personas Que no les gusta Tener videos tan largos Así que como por ejemplo Cómo sacar a Tsunade 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 Y a cubo En el 2022 Voy a hacer este mismo video Para poder explicarles Cómo es Y así chicos Estrategias 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 Así que bueno Pues nada Yo me sigo Saludos muchachones Bye Tsunade 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 Tsunade